Muy buenas a todos compañeros y compañeras, que tal, estamos en Copa Delta de vuelta en un nuevo capítulo de Herofarón 4 con República Dominicana Y bueno, hoy a las 14 horas del 22 de enero del 1951, fecha del juego Es un día trascendental, porque, bueno, en vista de que ya tengo prácticamente todo esto organizado Pues bueno, vamos a ya empezar una justificación de guerra en contra de Tercer Raid Vamos a justificar una guerra A ver, no sé, vamos a ver por qué territorio Puede ser cualquiera, la verdad, pero bueno A ver, Islas Cocos, me gusta el nombre Isla de Navidad Isla de Navidad, Isla de Navidad, ¿dónde es la Isla de Navidad esa? Vamos a ver dónde es la Isla de Navidad Me suena como que algo por aquí, es que me suena el nombre de esto, pero Bueno, no sé dónde diablos está la Isla de Navidad esa Y no sé, o sea, no me acuerdo, a ver, a ver, a ver si me encuentro, buscándola aquí, Isla Navidad A ver ¿Qué coño? Islandia, ¿qué es esto? Pero, ah, esto es una, ah, Nueva Zelanda Y la Navidad Pero, ¿por qué me, Isla de Navidad de Japón? ¿Qué coño es esto? Ah, no sé dónde está la, la, la maldita Isla de Navidad A ver, a ver, a ver Una última búsqueda, si no Isla De, ah, ahí está Ah, esto es, ok Isla de Navidad Me gusta ese nombre Vamos a justificar una declaración de guerra por esta Isla de Navidad Isla de Navidad Isla de Navidad, aunque la Isla Cocos también me gustaría saber dónde es, pero bueno, Isla de Navidad Además, la Navidad es, es buena Vamos a empezar esto Empezamos una justificación de guerra contra el Tercer Raid Por arrebatarle lo que es la Isla de Navidad Y devolver la Navidad para el mundo No sé qué, pero bueno Un invento mío Entonces también por recuperar todos nuestros legítimos territorios Que habíamos conquistado con sangre Específicamente sangre Eh, de Los valientes dominicanos Y también los guerreros de México Tanto también como de Venezuela Eh, Perú Chile Argentina Eh, a ver No sé si me ve alguien más Ah, El Salvador Eh, ¿quién más? ¿Qué más? Yo creo que no Ah, esta Eh, esto como Ah, Ecuador sí Que Eh, solo les quedan las Islas Galápagos ahí Que están haciendo turismo Eh, se han convertido en una nación turística Y qué más Eh, pues no sé Bueno Eso Vamos a iniciar esa justificación de guerra Para este día Y antes de quitar la pausa Bueno Yo creo que sí Vamos a quitar la pausa también Vamos a Voy a dejarla en velocidad 1 Mientras tanto Eh, mientras va avanzando el tiempo Vamos a ver Porque quiero hacer una cosa aquí Algo que va a ser interesante O sea Eh, quiero invadir O sea Ya que tengo Con estas dos visiones Eh, un plan Algo planificado para Invadir Normandía Cierto Pero voy a hacerlo De una manera diferente De una manera En la cual Voy a ocupar Todo este territorio Bastante rápido Así que Vamos a cancelar esto Vamos a cancelar todo esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Más Eh Más profesional Por así es Vamos a ver Eh Esta unidad Está llegando aquí Bien Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Vamos a hacer Vamos a dividir Estas divisiones En pequeños grupos Por ejemplo Vamos a poner Este va a ser el grupo El grupo principal Que va a llevar Estas ocho divisiones En las cuales Vamos Se van a encontrar Eh Bueno Los primeros Integrantes Del ejército Dominicano Que fueron estos Más o menos Aunque en el camino En el transcurso De la guerra He perdido Algunos creo Y ya no están Con nosotros No importa Vamos a empezar Esto Que van A salir Desde el puerto De Pimals Eh Y van a desembarcar A ver Eh No sé A ver Que se hace La música Ok Entonces Van a desembarcar A ver Un sitio Atractivo Tengo que hacer esto Rápido Porque tengo El tiempo Cuesta Eh Se supone Que tengo Un mes Para que Termine la justificación Entonces Mira esto Bueno Vamos a Venirse para acá Bien Ahí estamos Pero Obviamente Esta división Es A ver Espera Ah Bueno Si Bueno Voy a intentar Hacerlo de esta manera Si no me funciona Lo haré De otra manera Eh Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Bueno Cinco Esas Cinco Van a Ser Este Desde este Otro puerto Eh Van a tratar De atacar O desembarcar Eh Donde Puede ser A ver Yo creo que Aquí ¿Esto O es Areas Bueno Si Aquí Esto es Un puerto Aunque hubiera sido Mejor Aguero Ya está Ahí No importa No importa Mira Si Mejor Los voy A Dividir Porque Así Voy a Los voy A Reconocer Mejor Bien Vamos a continuar Organizando Esto Ok Con estos Marines Vamos a Dividirlo En dos Grupos Estos Por ejemplo Que se van A encargar De hacer Un desembarco Desde A ver Desde Bueno Desde este Mismo puerto En rover Y Van A tratar De Capturar Directamente Esto Porque No Bien Este Es Muy Bien Y El Resto Vamos A Dividirlo Son Cinco Bien Estos Cinco Como Son Marines Si los Marines Pueden Eh Osea Tienen Son Más Eficientes A la Hora De Hacer Desembarcos Es Posible Intentar Con Ellos Atacar Una Posición Más Arriesgada Que Sería Para Los Infantes Para La Infantería Normal Una Ciudad Que Vamos A ver Por Cierto Cual Podría Ser Esto Podría Intentar Directamente Atacar Esto O Calais Aunque Calais Creo que No Está En Normandía Bueno Vamos A Atacar Esto Y Esto Voy A Comprobar Si Calais Está En Normandía No No Está En Normandía Quiero Simular Lo Que Vendría Haciendo Lo Que Fue Más O Menos El Desembarque De Normandía Haciendo Esto Bueno Entonces Quien Más Me Falta Ah Bueno Aquí Si Que Me Falta Más Divisiones Pero Que Coño Lo Paso Aquí A ver Esto No Esto No Lo He Divido Todavía A ver A ver A ver A ver Estamos Mejor No Creo Ah Mierda Ya Es Que Porque Ya No Entiendo Algo Aquí A ver A ver Es Me Estoy Confundiendo Estas Divisiones Mierda Voy a Hacerlo Esto Vente Aquí Independiente Tal Cual Y Desembarca Bueno Es que Estos No Son Marines Va Tengo Un Poco Difícil Pero 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 Me da Igual Vamos A ver Bien Los Demás Vamos A ver Porque Este Había Hecho Una Cosa Que Era De Ocho Divisiones Esta Bien Ocho Divisiones Tal Aquí Es Que No Se Puede Poner Aquí Es A Hacer Entonces Esta Gente Se Que Mueven Para Aca Ah Bueno No Voy A ver Me Estoy Liando Con Esto Un Poco Bueno Ahora Si Bien Este Es Ocho Desde Aquí Mismo Y Van A Desembarcar Aquí Si Bien Ya Está Ahora Si Entonces Que Me Falta Ah Estos Son Los Tanques Que Van Hacia El Territorio Británico Y Bueno Faltrían Estas Cinco A A Ver Si Tengo Otro Porto Disponible Por Ahí Vamos A Ver Nada Nada Vamos Quedan Dos Desde Aquí Van A Van Ir Y Van A Hacer Un Desembarco Vamos Aquí Y Desde Ahí Empiezan A Avanzar Hacia Que A Likes Y Tal Me Gusto Bueno Continuo Y Me Quedan Estas Quedan Estas Y Se Van A Integrar A Estas También Nos Queda Una De Seis Pues Estos Van A Desembarcar Desde Este Otro Puerto Y Podría Ser Un Desembarco A Ver Donde Directamente En Calais Sería Interesante Yo Creo Aunque Aquí Tampoco Tengo Nada Se Me Oc Algo Interesante Si Lo Hago Aquí En Calais No Se Me Oc Algo Mejor Vamos A Ver Directamente Porque Estos De Aquí Van A Ser Un Desembarco Aquí Si Me Aseguro Que Van A Llegar Todos Y En Los Restos Que Son Estos Tres Yo Creo Que Este Puerto No Está En Uso El De Bristol Van A Hacer Otro Desembarco Aquí Porque Ya Tengo Toda La Zona Asegurada Bien Ahora Si Que Se Vayan Organizando Y Vayan Posicionando En Cada Sitio Como Pueden Ver Ahora Tengo Todo Lo Que Vendría Siendo Las Playas De Normandía Como Objetivo Esencial Entonces Si Logro Hacer Este Desembarco Aquí Con Cada Una De Separadas Voy A Poder O Lo Que Quiero Lograr Es Ocupar El Territorio Lo Más Rápido Posible En Cada Uno De Estos Sitios Así Abriendo Un Frente Inmediatamente Aquí Del Cual Alemania Tenga Que Preocuparse Exceptuando Esta Unica Unidad Que Se Va A Tratar De Desembarcar Aquí Para Más Adelante Capturar El Por Aquí Luego Que Termine Hacer Todo Eso Entonces Coño Porque Estas Gente Están Luego Que Termine Hacer Todo Eso Entonces Los Reuniré Bajo Sus Respectivos Generales Pero Aquí Ahora Estoy Un Poco Confundido Porque Es Veo Que Esta División No Tiene Nadie Vamos A Ver Esto Es Medio Complicado Cuando Estás Gestionando Muchas Divisiones La Verdad Vamos A Ver Es Que Parece Que Yo He Puesto Alguien Aquí En Vez De Estos Y No Me De Cuenta No Tengo Otro Cuarto Disponible Bueno Que Mierda Y Submarines Que No Puedo Prescindir De Ellos Bueno Se Me Ocurre Algo Pues Se Me Está Ocurriendo Como Que Quienes Son Los Que Van Atacar Para La Is Porque Son Estos Divisiones Ascina De Esta Orden Grupo De Mando 19 O O Cuál Es El Maldito Grupo De Malo Dijo 17 19 12 14 18 20 19 Ahí está la gente. Y esto es el 16. Bueno, en primer lugar también, perdonar si esto parece demasiado tedioso, pero bueno, es lo que hay que hacer. Sí quiero que esta operación, esta guerra me salga bien, la verdad. No hay más nada. Maldita sea, esta gente no está asignada a ninguna orden. 7, 16, 15, 20, 17, 18, 12. No, no están asignadas a ninguna orden. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué puedo hacer? Podría enviarla hasta que desde un puerto de Irlanda, pero no sé si eso va a llevar bastante tiempo. Maldita sea. No sé, yo creo que lo voy a lo voy a mezclar con el grupo de mando 16. 5 unidades serían 10 unidades. Bueno, sí, ahí entonces capturaría este puerto, este puerto sin problemas. Aquí hay cuánto, uy, aquí hay muchas. Pues nada, vamos este con otro de aquí. Eh, a ver. Eh, son en este puerto que vienen. Y venían para acá. Maldita sea, porque se direccionan todas. Bien, ahora sí. Por fin. Eh, bueno, aquí también tenía unidades que se están entrenando y tal. Vamos a ver que, porque están durando mucho. Eh, no sé si van a terminarse a tiempo. Creo que no. Pero en todo caso, eh, las voy a desplegar sin que, sin que terminen de entrenarse. Porque las necesito urgentemente. Ya estamos casi a primero de febrero. Voy a, necesito empezar a gestionar esto aquí de la mejor manera posible también. En España vamos a ir desplegando más unidades al territorio eh, ibérico. Vamos a ver. Porque esto va a ser eh, necesario. Si quiero lograr un avance total eh, rápidamente sobre la península. Así que estas unidades tengo que ir organizándolas de una manera que me facilite desplazarme al resto del territorio. Vamos a ver. Por eso estoy haciendo esto más que nada. Porque cuando estalle la guerra, estas divisiones se van a quedar dentro del territorio eh, de España. Por lo tanto, mientras mejor los deje organizados, mejor me podré mover dentro del territorio una vez empiece la guerra. Porque si bien saben, cuando empieza la guerra, bueno, si estás en un territorio eh, ya sea neutral, bueno, enemigo. Entonces te quedas eh, como como te digo, te quedas sin suministros en el sitio. Aquí tenía una, esas partes que estaban aquí en Barcelona porque mi, mi intención aquí es sitiar esta ciudad y capturarla porque tienen un puerto. Y así con estas divisiones podría ir avanzando desde, desde esta parte hacia la otra para conectar ambas. Entonces esta, la voy a decir, venga por acá. También me interesa enviar una unidad a la granada. De hecho voy a hacerlo. Ya. Porque también me interesa mantener granada capturada bajo mi hidromínio. Ya así se capturó granada y capturó también esta parte. Voy a controlar lo que es el estrecho, el estrecho de Gibraltar que da paso hacia el mediterráneo. Entonces, pues nada. Seguí, sigo aquí organizando todo esto como puedo. No sé por qué, pero esto se quedó con la guerra de antes. Estos registros, no. Esto debería de borrarse, creo yo. Pero bueno, se quedó con los registros de antes. Pabricas civiles libres, tal dice aquí. Voy a construir uno de estos, por si acaso, más en Santo Domingo. Y bueno, si es 2 de febrero, no estamos. Vamos a ver. 21 de febrero termino. Faltan poco más. Convoys, tal, 160 de bien. Bien, estoy viendo convoys. De momento. Y tal, parece que esta gente ya todos se han organizados. No sé, no, todavía. Todavía. Aquí también falta. Pero la mayoría ya están. Lo que me está preocupando es... Voy a inspeccionar cuántos días dura cada cual. Para que no se... Mira, este dura 38. Sé el que más dura. No sé cómo voy a lograr. Voy a ir a poco. Esta es la división... Grupo de mando 12. Ver cuál es. Grupo de mando es este. Aquí tenía un general que tenía invasor también. Este es. Bien. A ver si dura menos. Uh, mejor. Perfecto. Perfecto. Genial. Pues todo está marchando más o menos bien. Bien. Y aquí... Aquí estoy viendo una cosa. Y es que... Bueno, aquí tengo estas divisiones. Que para cruzar yo este estrecho va a ser... Va a ser un infierno, yo creo. Vamos a ver cómo yo podría gestionar esto. Vamos a ver. Mira, se me ha ocurrido algo. Voy a hacer algo interesante. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Es que voy a agrupar todas mis unidades aquí. Si esto no funciona, pues ya veré... Qué más puedo hacer más adelante. Pero de momento solo se me ocurre hacer esto. Y es que bueno, voy a agrupar un montón de divisiones en este... En esta parte. Entonces... Les voy a dejar paso libre. Para que ellos intenten y van invasor. Para invadirme, ¿no? Entonces cuando ellos pasen el estrecho. Les voy a atacar con todo este lado. Y a ver si me... Si las... Desorganizo esas unidades. Y puedo yo avanzar libremente. Bueno, eso es lo que voy a intentar. Así que voy a traerme todas las divisiones posibles. Si no, entonces yo creo que... No sé. Destinaré... Tal vez... Una parte a que... Ayuden en el frente con Noruega. Sí... O sea, si fracasa esto. Porque si... Que no. Entonces... Bueno. Eso. De momento es lo único que se me ocurre. Y voy a intentar hacerlo. Vamos a poner esto. Y qué es lo que voy a hacer. No sé por qué siempre se quita esto. Pero bueno. Entonces... Aquí tengo solamente 28 divisiones. Como este es un terreno relativamente peligroso. Vamos a ponerle avance con prudencia. Y bueno. Estamos a 6 de febrero. Como pueden ver ya esto se va gestionando aquí. Bien. Me falta una división en la coruña. Necesito una división allí. Eh... A ver. Esta división... Va a venir a la coruña. Es imprescindible tener esa... Porque tienen un puerto ahí. Y... ¿Qué más? Eh... Eh... Ahora que lo pienso. Esto es curioso. Es curioso lo que estoy haciendo. Porque... Eh... Me recuerda... A la guerra de independencia... Española. Eh... Cuando Napoleón... Cruzo... Las fronteras... De España. Desde los... Eh... Pirineos. Pacíficamente. Y ocupo... El territorio como yo lo estoy haciendo. Y luego... Y luego vino la guerra. Pero bueno. Es curioso. Entonces. Bueno. Voy a seguir avanzando por aquí. Ocupando más territorio. Me interesa también llegar. Si es posible. A Valladolid. En Burgos. Vamos a seguir por aquí. Y tal. Muy bien. A ver. Un poco más. Estamos a la 8 de febrero. El tiempo lo tengo arriba. Eh... Y si llego a Zaragoza también. Sería genial. Y si también hago una línea. Que me dé el control de todos los Pirineos también. Sería fantástico. Y tratando de hacer todo lo mejor posible que pueda. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se va organizando esto. De momento estamos a 9 de febrero. Veo que Alemania tiene algunas divisiones aquí. Defendiendo esta zona. Y aquí los desembarcos. Yo creo que están. Están todos listos. Sí. Eh... A ver. Les voy a decir. Voy a darle este botón por si acaso. Porque no quiero que empiecen el desembarco sin mi orden. Quiero ejecutarlos todos a la vez. Vamos a ver. Ya están listos. Este le falta unos cuantos días. Este está listo. Este también. Este también. Este de listo. Este un poquito más. Este le falta. Y este le falta más. Se van a ir organizando. Estoy mal de suministro en esta parte porque tengo un montón de unidades agrupadas aquí. Vamos a ver si lo arreglamos construyendo ya sea infraestructura. 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 Y algún puerto. Una base naval. Porque ya tengo. O sea, ya tengo bases de sobra yo creo aquí. Lo que me faltaría sería más infraestructura. Pero. Bueno. Entonces nada. Uf. Bueno. A ver si funciona esto. Dejarles pasar. Porque es que ya yo tengo experiencia. Con esto. Con este tipo de cruces son imposibles. Si se recuerdan. Al inicio. Prácticamente al inicio de esta campaña. Tuve unas batallas muy difíciles por aquí. Tratando de tomar estas pequeñas islas. De hecho. Esta. Esta concretamente. Esta nunca la llegué. A tomar. La isla de Barlovento. Porque había una división aquí británica. Que no me dejaba avanzar por esto. Por este cruce. Y eso es lo que tiene. Bueno. De momento solamente tengo un millón y pico de hombres en reserva. Espero que a medida que vaya ocupando. Territorio enemigo. Vaya también ganando. Hombres para. Poder. Seguir la batalla. Bueno. Entonces. A ver. Estamos a 12 de febrero. Esta gente. Bueno. Dejo ya como va todo esto. Yo creo que está. Va quedando bien. Va quedando bien. Aquí están las unidades. Que me han dado. Los expedicionarios mexicanos. Haciendo. Su trabajo. Que por cierto. Tengo expedicionarios mexicanos. Tanto aquí en la península ibérica. Como aquí también. En el frente con. En el frente de Noruega con Alemania. Ya estos son. Los americanos aquí también. Y que tal por aquí esto. Bueno. Esta gente están también ahí. Listos. Veo que. El imperio libre americano. Vamos a ver. Cuidado. Porque esta gente. Como que se están fortaleciendo. Poco a poco. Otra vez. Sería un problema que. Se monten muchas divisiones ahí. Entonces. No quiero eso. Vaya. Mira estas divisiones. No las había visto. Eh. Maldición. Pues que vengan aquí. Al puerto. Rápidamente. Que se desplacen al puerto. En Miami. Y que vengan. Yo creo que vamos a. Enviarlas a Iberia. Tal vez. Estamos a 14 de febrero. No tengo tiempo. Para perder mucho tiempo. Pensando. Eh. Si vamos a enviarlas. Aquí. Es que no sé. Si me da el tiempo. Para que. Porque ya estamos a 14 de febrero. Es que no sé. Yo creo que no. Yo creo que no. No sé. En todo caso. Vamos a ver si. Es que. Bueno. Ya se acabó el tiempo también. De esto. No. Bueno. De momento. Simplemente. Vengan hasta Miami. Eh. Joder. Pues nada. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Disculpa. Si también. Si ha parecido. Si ha sido un poco. Eh. Aburrido. El. El. Capítulo. Porque. Estuve todo el rato. En velocidad 1. No. Pero bueno. Es que. Necesito. Eh. Ver esto bien. Porque. Me voy a enfrentar. En contra. Eh. De Alemania. Que tiene un montón de divisiones. Y tengo que organizar esto bien. Y no solamente Alemania. Eh. Si no también. Todo el eje. El eje está. En. Todas partes. Así que. Antes de cerrar. Vamos a ver. Esto no. Rafael Trujillo. Puestiona la soberanía del tercer rector. Bueno. Lo mismo de siempre. En sus discursos. Ahí. Y nada. Espero que os haya gustado este video. Chicos. Y nos veremos ya. El próximo. Que estamos ya. Eh. A días. De entrar en conflicto. Eh. Nos vemos. En la próxima. Adiós.